¡Dominio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los enemigos están echando. ¡Agrenada! ¡Agenes que están echando! ¡Cegadora! ¡Cúbranse los ojos! ¡Granada! ¡Va aturdidora! ¡Así no voy a morir! ¡Usando nuevo cargador! ¡Va granada! ¡Va granada! ¡Cuál disparar o la siguiente balabada! ¡Granada! ¡Vi estamos teniendo alza! ¡Va granada! ¡Centex! ¡Va granada! ¡Va granada! ¡Va a Granada! ¡Granada, atrás! ¡Granada, atrás! ¡Obtienes, listos! ¡Granada! ¡Granada, objetivo eliminado! ¡Asegurando, que vivo aquí! ¡Astendieron! ¡Astordidora! ¡Aseguramos todos los dos! ¡Senten! ¡Sacen con la bomba! ¡¡¡Mierda! ¡Granada, atrás! Vuelve al enemigo Va aturdidora Baja enemiga en combate Enemigo tomando alfa Que dispara Cambiando cargador Enemigo tomando bravo Enemigo tomando alfa Resumiendo Enemigo tomando alfa Enemigo tomando alfa Cambiando cargadores Necesito reconocimiento Vaga el idiota Fíjate bien Eliminen su sistema Trophy Granada Ojo al disparar o la siguiente balaba a tu cabeza El enemigo tomando alfa El enemigo tomando alfa Munición aquí Enemigo asegurando bravo Va Semptex en camino Enemigo tomando alfa Granada Perdimos Va granada Aturdidora Granada Va aturdidora Se ve a que no Estuv業 tomando alfa Ojo al disparar o la siguiente balaba Asegurando objetivo bravo Asegurando objetivo bravo Enemigo tomando alfa ¡Muchadra! Cayo uno ¡Apoblito! Semptex! ¡Muchadra! 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 ¡Baja a nada! ¡Granada! ¡La trundidora! ¡Cambiando cargador! ¡El enemigo está aquí! ¡Asegurando objetivo a Charlie! ¡Ajecidado objetivo a los enemigos! ¡Baja a nada! ¡Fuego! ¡Atención! ¡Viene aturdidora! ¡Si no voy a morir! ¡Solicito apoyo a ellos! ¡Vivo marcado! ¡No quiero! ¡Baja a nada! ¡El Semtex en camino! ¡Solicito! ¡Viene en el área! ¡Asegurando entschieden algo! ¡Granada! ¡Va aturdidora! ¡Semtex en camino! ¡Me dispara! ¡Va a ganada! ¡A aturdidora! ¡Granada! ¡Va aturdidora! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡A de mierda! ¡A de mierda! ¡El enemigo controla todo! ¡Semtex! ¡Baja fuego! ¡Baja enemiga! ¡Dejando munición! ¡Va atendiendo objetivo Charlie! ¡Aturdidora! ¡La venganza es bella! ¡Cambiando cargadores! ¡Semtex! ¡Si no voy a morir! ¡Me dieron! ¡Va a Turgidora! ¡Va a ganada! ¡Va a Turgidora! ¡Va a Turgidora! ¡Idiota! ¡Fíjate bien! ¡Granada! ¡A un lado! ¡A Turgidora! ¡Va a Turgidora! ¡Va a Turgidora! ¡Va a Turgidora! ¡Me disparan! ¡Granada! ¡Viva la fuerza! ¡Ojo al dispara! ¡Atención! ¡Usando nuevo cargador! ¡Sólo fue un rasguño! ¡Felicito reconocimiento aéreo! ¡Contacto enemigo! ¡Granada! ¡Semtex en camino! ¡Va a Granada! ¡Va a Turgidora! ¡Granada! ¡Granada! ¡Atrás! ¡Granada! ¡Alfa asegurada! ¡Tenemos enemigos en la... ¡Momento! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Aturdidora! ¡Atención! ¡Idiota! ¡Fíjate bien! ¡Necesito reconocimiento! ¡Bajo fuego! ¡Semtex en camino! ¡Va a Segurato! ¡Cayó uno! ¡Granada! ¡Va a Turgidora! ¡Va a Ganada! ¡Fíjate bien! ¡La adicción está en riesgo! ¡Fíjate! ¡Fíjate bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me dispararon! ¡A mí no! ¡Soy tu aliada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambiando cargadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esan dejan! ¡Granada! ¡Viniste por sangre! ¡Yo por venganza! ¡Granada lanzada! ¡Ha cubierto! ¡Ahí viene! ¡Me dispararon! ¡Granada! ¡Váganme! ¡Granada! ¡A un lado! ¡Cambiando cargador! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando a tu vidora! ¡Estoy contigo! ¡Ojo al disparar! ¡Granada! ¡Mate a uno! ¡Granada lanzada! ¡Vá a tu urdidora! ¡A mi no! ¡Soy callada! ¡Mate a un lado al disparar, va a la desprende! ¡Granada avanzada! ¡Me dieron! ¡Cambiando! ¡Estoy contigo! ¡Ojo al disparar! ¡Sí! ¡A cubierto! ¡Granada! ¡Granada! ¡Aturdidora! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Lanzando aturdidora! ¡Lanzando aturdidora! ¡Lanzando aturdidora! ¡Lanzando aturdidora! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Fuera de enemigo aturdido! ¡Enemigo asegurando charge! ¡Recargando! ¡Enemigo tomando arma! ¡Enemigo tomando arma! ¡Todos, todos los objetivos! ¡Estamos aquí! ¡Enemigo tomando bravo! ¡Estamos perdiendo arma! ¡Granada! ¡Lanzando aturdidora! ¡Objetivo arma en peligro! ¡Desactollo! ¡Granada! 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 ¡A misión cumplida! ¡Estamos abiertas! ¡Granada! ¡A mí no! ¡Soy su at vaccinations aturdidora! ¡Turdidora! ¡Enemigo detecado! ¡Con eso bastará! ¡Enemigo detecado! ¡Vaca enemiga! ¿Quién viene? ¡Enemigo a procurar luchado! ¡Viene a Turdidora! ¡Me dispararon! ¡Granada a Turdidora! ¡Granada! ¡Va a Turdidora! ¡Estoy contigo! ¡A mí no! ¡A cubierto! ¡Viene a Turdidora! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando a Turdidora! ¡Cambiando cargadores! ¡Contacto de hecho! ¡Estamos perdiendo! ¡Granada a Turdidora! ¡Granada a Turdidora! ¡Tención! ¡Denemigo detecada! ¡No, no, no! ¡Viva a Turdidora! ¡Muando alfa! ¡Cuidado! ¡UAB hostil! ¡Esta madre aliado en posibilidad! ¡Tambiante! ¡Luna curdidora! ¡A ti! ¡Muida madre! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Mucho mejor! ¡Alfa! ¡UAB aliado en línea! ¡Trendieron! ¡Viva a Turdidora! ¡Recargando! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Combie! ¡Cuidado a Turdidora! ¡Para falta de fuego! ¡Combieando cargador! ¡Enemigo asegurando alfa! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Lanzando a Turdidora! ¡Lanzando a Turdidora! ¡UAB de respuesta! ¡Aliado con el C! ¡UAB aliado en posibilidad! ¡Enemigo tomando alfa! ¡Nacente! ¡Cabado! ¡Cabado! ¡Milladada! ¡Milladada! ¡Lanzando fuego! ¡Vamos fuego! ¡Arrea uno! ¡Cambiando cargadores! ¡En equipobyado en carro! ¡Ve a una granada porcedora! ¡Tranos interceptos! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Asegúrense en su posición! ¡Cambiando cargador! ¡Mierda de detención! ¡Recargando! ¡Mumriéndote! ¡No una granada aturdidora! ¡Granada lanzada! ¡Enemigo tomando alfa! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Estamos tomando un charge! ¡Con eso bastará! ¡UAB aliado en posición! ¡Justo detrás de ti! ¡Vaga enemiga! ¡Bravo! ¡Estamos tomando un charge! ¡Estamos tomando un charge! ¡Asegurando objetivo un charge! ¡Estamos perdiendo alfa! ¡Estoy contigo! ¡Ojo a disparar! ¡UAB aliado en posición! ¡Cambiando cargador! ¡Objetivo Charlie asegurado! ¡Recibido! ¡UAB aliado en posición! ¡Estamos tomando bravo! ¡Lanzando gente! ¡Enemigo tomando alfa! ¡UAB aliado en posición! ¡Cubriéndote! ¡Recargando objetivo un charge! ¡Recargando! ¡Estamos tomando objetivo bravo! ¡Munición aquí! ¡Amenazas en la zona! ¡Todo mismo fondo como siempre! ¡Regretando a la base! ¡Bien! ¡Bien! ¡Controjamos! ¡Todos objetivos! ¡Estamos tomando bravo! ¡Incapiados de bravo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Estamos tomando objetivo! ¡Amenazas en la zona! ¡Bien! 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 ¡Bradada! ¡Bandorvidora! ¡Brandada! ¡Arridora! ¡Puta madre! ¡Bandorvidora! ¡Bandorvidora! Aseguramos el campo, logramos cumplir la misión Aseguramos el campo, logramos cumplir la misión Aseguramos la misión Aseguramos el campo, logramos cumplir 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 la misión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta madre! ¡Granada lanzando a tu unidora! ¡Puta madre! ¡Va a tu unidora! ¡Me vieron! ¡Granada lanzando a tu unidora! ¡Viene a tu unidora! ¡No me siento muy bien por aquí! ¡Va a tu unidora! ¡Va a tu unidora! ¡Séntex mi camino! ¡Puta planada! ¡Atrás! ¡Vada enemiga! ¡Cambiando cargadores! ¡Empezamos perdiendo charme! ¡Granada lanzando a tu unidora! ¡Granada lanzando a tu unidora! ¡Enemigo asistiendo a tu unidora! ¡Enemigo tomando brava! ¡Me dispararon! ¡Granada! ¡Granada! ¡Venidos! ¡Estamos tomando charme! ¡No sé cuánto más vaya a soportar! ¡Finiste por sangre! ¡Cambiando cargador! ¡Estoy contigo! ¡Ojo al disparar! ¡Cambiando cargadores! ¡Señor! ¡Cambiando cargadores! ¡Esto es unidora! ¡Esto es unidora! ¡Estoy contigo! ¡Ojo al disparar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Granada! ¡Granada la invad, tordidora! ¡A mí no! ¡Soy tu aliada! ¡Granada lanzando a tordidora! ¡Granada lanzada! ¡Va, tordidora! ¡Puta madre! ¡Granada lanzando a tordidora! ¡Granada! ¿Qué me vuelves a disparar? ¡Ah, no! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Granada lanzada! ¡Puta madre! ¡Granada! ¡Granada lanzando a tordidora! ¡Granada lanzando a tordidora! ¡Granada lanzando a tordidora! ¡Debes tener más cuidado! ¡Logramos nuestra misión! ¡Buen trabajo! ¡Granada lanzando a tordidora! 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 Gracias. Gracias. ¡Punto caliente ubicado! ¡Punto caliente ubicado! ¡Aturdidora! ¡Ganada! ¡Aturdidora! ¡Aturdidora! ¡Te dieron! ¡Te disparo! ¡Baja nada! ¡Protegámoslo! ¡Baja enemiga en combate! ¡Ojo al disparar o la siguiente bala va a tu cabeza! ¡Cuidado! ¡Permita! ¡Cuidado! ¡UAD! ¡UAD! ¡Granada! ¡Posto caliente expuesto! ¡Protegamos sus! ¡Va granada! ¡Posto caliente relacional! ¡Hasta en la el área! ¡Bajo fuego! ¡UAD! ¡Tenemos la delantera! ¡Todo bien por aquí! ¡Granada! ¡Septex! ¡SSA, activado! ¡Selizaje de segundo! ¡Selizaje de segundo! ¡Granada! ¡Atordidora! ¡Protegámoslo! ¡Me dieron! ¡Usando nuevo cargador! ¡Va ganada! ¡Va atordidora! ¡Granada atordidora! ¡Atención! ¡Atordidora! ¡Granada! ¡Va atordidora! ¡Granada! ¡Va atordidora! ¡Va ganada! ¡Viene secadora! ¡Va atordidora! ¡Va ganada! ¡Que dispara! ¡Me dieron! ¡Cambiando cargadores! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Idiota! ¡Fíjate! ¡Atordidora! ¡Va! ¡Va con fuego! ¡Granada! ¡Va atordidora! ¡Va atordidora! ¡Va ganada! ¡Va atordidora! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Aturdidora! ¡Aturdidora! ¡Toyó uno! ¡Amenúa de enemigo activo! ¡Granada! ¡Enemigos dentro del enemigo alistado! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto calificado! ¡Va Granada! ¡Va Aturdidora! Grapa ¡Aturdidora! ¡Viene un aceno! ¡Etaudidora! ¡Másonos dentro del enemigo! ¡En tu buen servicio lanzado! ¡Baja, enemiga! ¡Ojo al disparar o la siguiente bala va a tu cabeza! ¡Se te impara! ¡Caliente relocalizado! ¡Va aturdidona! ¡Lanada! 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 ¡Lanada aturdidora! ¡Cuidado! ¡Lanada! ¡Viene aturdidora! ¡Va a granada! ¡Aturdidora! ¡Así no voy a morir! ¡Cuidado! ¡Permita! ¡El enemigo está aquí! ¡Granada! ¡Va a granada! ¡Granada! ¡Va a granada! ¡Va a aturdidora! ¡Aturdidora! ¡Granada! ¡Granada! ¡Va a granada! ¡Eliminé al DINABOR! ¡Va aún a frente! ¡Va a granada! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Va granada! ¡Granada aturdidora! ¡Ojo al disparar o la siguiente bala va a tu cabeza! ¡Viene aturdidora! ¡Baja enemiga en combate! ¡Yo te cubro! ¡Séntate, domino! ¡A una frente! ¡Eliminé sus sistemas! ¡Va aturdidora! ¡Séntatex en camino! ¡Para fuego! ¡Granada! ¡Séntatex! ¡Séntatex! ¡Va granada aturdidora! ¡Va granada aturdidora! ¡Va granada aturdidora! ¡Va granada! ¡Va granada aturdidora! ¡Va granada aturdidora! ¡Va granada! «¡Va granada aturdidora!» ¡Séntatex en camino! ¡Va granada aturdidora! ¡Atención! ¡Coderamos nuestra misión! ¡Buen trabajo! ¡Atención! 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 ¡Goddam! ¡Atención! ¡Atención! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos a botar! ¡Quировamos! ¡Zaladda a lanzarnos! ¡Lancc scaledora! ¡Mont Austral! ¡Zalada, ¡Ataque! ¡Es zonalos! ¡Ellustro.ch! ¡Vamos a oriental! ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!